El director de la Policía Municipal, Gilberto Loya Chávez, aseguró que el estado de obesidad en elementos de seguridad no les impide desarrollar sus funciones, a pesar de que el 50% de ellos presenta problemas de sobrepeso. Indicó que la ley solo les exige cumplir con tres evaluaciones para una certificación, la de control de confianza, así como evaluaciones de habilidades y desempeño. Igualmente, informó que la prueba de control de confianza realiza un examen médico, donde se evalúa el peso en base a la estatura y en base a la edad. En este contexto, manifestó que se toman medidas para combatir la obesidad y mantener una buena salud física de los uniformados, y se lleva a cabo el programa de los cinco pasos por tu salud, que maneja tanto el DIF municipal como el Instituto Municipal del Deporte. Loya Chávez apuntó que las tres evaluaciones que se realizan no son determinantes en una primera aplicación para la permanencia dentro de la policía, ya que hay algunos que tienen hasta una segunda oportunidad para aprobar. Por lo anterior, expresó que a pesar de saber que el no tener sobrepeso ayuda a ser más eficientes en su trabajo, no es algo que influya para su contratación, ya que su labor no es corretear a los delincuentes, sino crear estrategias para poder cercar las zonas a las que probablemente el delincuente se dirija. Finalmente, aseguró que el control de confianza detecta los elementos que tienen vínculos con alguna organización criminal o que hacen algo fuera de la normativa, por lo que seguirán trabajando para tener elementos de seguridad mejor preparados. Para puntual informó Evangelina Rosalesa.